Hablemos de Buxal Calciboro. Es una formulación especial con elevado contenido de calciboro. Se utiliza como fuente de nutrición foliar para prevenir o eliminar deficiencias en los principales cultivos agrícolas. Además del alto contenido de calciboro, es un suplemento nutricional foliar con nitrógeno y todos los micronutrientes requeridos para alcanzar rendimiento y calidad óptimos. Una nutrición adecuada de calciboro ayuda a evitar o disminuir el aborto de flores durante el periodo reproductivo del cultivo de soja. Buxal Calciboro brinda una nutrición completa al comenzar el periodo reproductivo, disminuye el porcentaje de aborto de flores y estimula la producción de vainas y mejora el llenado de granos.